Muchísimas gracias, muy buenas tardes, está haciendo calorcito y luego venía yo corriendo Ahora sí que me pongo de pie para que me vean No, no, pero ustedes sigan sentados, no, no pasa nada, sigan sentados, por favor, por favor Venía corriendo entonces entre la carrera y el pinche calorón Y luego esta chingadera que es de plástico está todavía más bravo y calor Estoy muy agradecido, la verdad es que efectivamente como dijo la compañera Se acercaron para invitarme a este foro, a este espacio de reflexión sobre las culturas indígenas y los pueblos originarios Y yo no soy indígena, lo digo no, se usa regularmente de manera peyorativa Sí, exacto, porque no, ahí tenemos a la señora Galvez que ya reivindica una raíz que no le ha importado nunca Pero lo que yo sí puedo compartir, que me parece que es una manera personalísima de abordar el tema Es lo que yo he dicho en todas las asambleas públicas Yo crecí con mi abuela materna, que ella sí, era una indígena nágua Ella, yo insistía que tenía tercero de primaria y mi hermana dice que no, que terminó la primaria completa Acabo de ir a una entrevista que la promueven como les da la gana Pero Adela Micha comentó una palabra que me pareció muy afortunada para describir el tema Mi abuela era mujer, era indígena, era pobre y era huerta Entonces dice Adela Micha, tenía cuatro condenas Efectivamente, cosas que no tienen por qué ser un obstáculo Que no tienen por qué ser una condena Que no tienen por qué ser una cadena Que no tendrían por qué ser una limitante Se convierten en eso, en condenas ilimitadas Mi abuela por más capacidad que tenía, era una mujer realmente excepcional Pues no pudo ir más allá de la primaria Ella insistió mucho en que yo estudiara la universidad y ciertamente me cambió la vida Pero ella eso comentaba que ahora que fui a la UDG A un foro ahí en un espacio privilegiado para NINFO Apenas ahí, por primera vez que le entro es de repente uno para los procesos de aprendizaje Me di cuenta que ella es quien debió haber estudiado Que ella es quien debió haberse titulado Que ella es quien debió haber tenido la posibilidad de un desarrollo profesional Que le estaba vedado, absolutamente vedado, por su origen Absolutamente cerrado Son efectivamente condenas que nosotros tenemos que Cadenas que tenemos que romper La otra cara de la moneda Pues yo cuando veía a mi abuela no veía a una indígena Y mucho menos en el sentido peyorativo Yo veía a un ser humano al que yo amaba Yo veía a una mujer excepcional Yo era una mujer que era muy cabrona, además tenía mucho carácter Entonces, yo creo que el objetivo que tendríamos que lograr Dígues, esos eran a riesgo de parecer, por sí, los ojos del amor Porque para mí, o sea, su apariencia me era absolutamente insustancial Absolutamente, como debería ser O sea, la gente debería ser juzgada por lo que lleva en la cabeza y en el corazón El corazón y en la cabeza y por ninguna otra cosa En realidad es lamentabilísimo que sigamos viviendo En pleno siglo XXI este racismo feroz Que nos fue metido a fuego, literalmente a fuego Con la dominación de los pueblos originarios Y con la creación de las diferentes castas Y la determinación que eso te hacía inferior Porque la dominación del otro ser humano Implica que no lo veas como ser humano Implica que no lo veas como tu igual Implica que lo veas casi casi con una condición animal Que permite entonces darle un trato no de ser humano Si tú piensas que la persona que tienes enfrente es tu igual Cómo te atreverías a someterlo Cómo te atreverías a explotarlo Cómo te atreverías a dominarlo Cómo te atreverías a avasallarlo De ninguna manera Porque esto es pena En la medida que el racismo justifica todo esto La explotación, el atropello, el abuso, la barbarie La expoliación El asesinato Inclusive En esa medida Es la gravedad del hecho Que tenemos que resolver Que tenemos que confrontar Yo en las reuniones 96% de la gente Hablando somos morenos Somos morenas De color de pierna Me refiero al partido Ni al movimiento Aunque para allá vamos Y hago el planteamiento De que ya ni sé Pero yo soy moreno Claro por eso Amor eres moreno Qué importa Si eres más claro O menos claro Qué importa Tu origen Qué importa Importa En la medida De tu orgullo De tu raíz De tu cultura De tu fuerza De tu identidad Y de lo que aportas A la pluralidad Que es nuestra patria Pero no debería importar En sentido peyorativo Como regularmente Es como sucede En nuestra patria Entonces Erradicar el racismo Erradicar el clasismo Vernos a todas las personas Como iguales Y generar en los hechos Que las oportunidades Sean para todas las personas En condiciones de igualdad Me parece que es Un objetivo fundamental Y en ese sentido Un encuentro Que reivindica Nuestras raíces indígenas Nuestras raíces profundas Nuestra diversidad cultural Nuestra vasta experiencia Acabo de estar Con mucha fortuna Para mí En Xochimilco A mí en la primaria Me enseñaron La extraordinaria Método de cultivo Que tenían los mesicas De las chinampas Pues todavía hay chinampas Y yo Pensando En lo que había en la escuela Pues esperaba Una chinampa Como la que viste Que era una isla Flotante Y no son ya Bloques de tierra Que se han establecido Pero lo extraordinario Es que se sigue cultivando Con la misma forma Con la misma experiencia En sentido positivo En sentido peyorativo Que se hizo Pues hace más Ya de 500 años De eso estamos hablando En realidad Cuando la gente Usa su lengua Cuando la gente Expresa su cultura Cuando la gente Se manifiesta orgulloso De su raíz Está manteniendo vivo Esa raíz poderosísima Que ha impedido Que el vecino del norte Poderosísimo Y con posiciones militaristas Imperialistas Nos avasalle Que ha sido un Una defensa Muy sólida Tú vas a Estados Unidos Al reunirte Con las comunidades Guayaqueñas Y están Con toda Su cultura Con toda su raíz Yo diría que Exacerbada Justo por la tensión De estar enfrentando El racismo Y el clasismo Permanente Igual pasa Con la gente Igual pasa Con la gente De todos los lugares Del país Fíjense Ahorita Platicándolo con usted Se fue salta Me doy cuenta De por qué La fuerza Y la importancia De nuestros compañeros Migrantes Que exacerban Su mexicanidad Como un mecanismo No sólo de orgullo Sino también Como un mecanismo De defensa Y me parece Que a los pueblos Ordinarios Pues en mucho Eso también Ha sido Un mecanismo Sólido De defensa Que ha impedido Este El que Acabe Acabe Siendo totalmente Avasallado Yo Terminaría Con una tesis Que a mí Me parece Muy poderosa Que Guillermo Bonfil Batalla Maneja En su libro México Profundo Él sostiene Que no somos Un país De mestizos Él sostiene Que esa es Una tesis Superficial Él sostiene Que le rasca Hasta un tito Y ahí está Toda la poderosa Raíz indígena Y a mí Me parece Muy gráfico Cuando escucho Alguna mujer O hombre De un pueblo Originario Que no trae Su vestimenta Tradicional Y que empieza A hablar En su lengua Indígena Y tú lo ves Y dices A ver Como lo veo Vestido Yo pensaría Que es un mestizo Y el Y la mujer O el hombre Es evidentemente Indígena Se está hablando En su lengua Materna De la cual Yo no entiendo Ni más Yo hablo El español Y también Y Guillermo Bonfil Batalla Yo lo estoy Planteando De manera Muy burda Pero lo que Plantea Es eso Tú dices O sea Es que si le devuelves A la gente Su vestimenta Si le devuelves A la gente Su orgullo Por su raíz Por su Traición Si respetas Esa parte El mestizaje Es mucho Mucho Menor De lo que Se quiere Plantear Porque se ha Insistido Que somos Un pueblo Mestizo Que en realidad Si es El A ver El mestizaje Entre pueblos Originarios Pues es un mestizaje También El intercambio De los países Para que no se piense Que estoy planteando Una trivialidad Lo que estoy Intentando Decir Es que nuestra Esencia Empecé diciendo Que no soy indígena Y sin embargo Lo soy Eso es lo que Estoy queriendo decir Y lo estoy diciendo No porque sea Moda Lo estoy diciendo No porque pide Una cuota Para entrar a la Cámara Reputados Lo estoy diciendo No porque Quiera Este Porque se ha dado En cuenta La derecha Que el orgullo De ser hijo Hija del pueblo El orgullo De nuestra raíz El orgullo De la fuerza De salir del corazón Del pueblo Es un poderosísimo Vehículo Y entonces Pues ya empiezan A usarlo De manera Hipócrita De manera falsa De manera Pervertida De manera Tergiversada No Yo lo estoy diciendo Pensando en Guillermo Fil Batalla Que aunque Mi físico Pueda estar Cercano O distante Del Estereotipo Que se ha utilizado De los pueblos Originarios Todos Tenemos ahí Una raíz Indígena Muy poderosa Que es Muy importante Mantener Viva Reivindicar Fortalecer Potenciar Cierro La Cámara De Cucados A partir de que Llegó nuestro Movimiento Ha hecho Muchas cosas Importantes Y una que no se Ha dado La fuerza Ni la dimensión Es que En cada sesión Acude una mujer Un hombre Un hombre Una mujer Hablar Un discurso Al inicio De la sesión En la tribuna De la Cámara De Diputados En su lengua materna Que no es el español Han ido Cualquier cantidad De mujeres Y hombres A veces Niños Niñas A expresarse En su lengua Y es un ejercicio Muy importante De reivindicación De orgullo De identidad De rescate De respeto Porque en 1820 El 80% De nuestro pueblo Hablaba Lenguas Indígenas Y hoy Solamente El 20% Y siguen Muriendo Si para Muchos lugares Del país Que llegue Un libro Es dificilísimo En español Que llegue En lenguas De los pueblos Originarios Es prácticamente Imposible Y la única manera De preservar Las lenguas Es promoviendo Su difusión Su estudio Su manifestación Su expresión Y en un libro Pues es una de las expresiones Fundamentales De la lengua Entonces Hay mucha tarea Por realizar Hay mucho esfuerzo Por construir Y yo No me Alargaría más No sé si Hay preguntas O hay O no No Yo no me Alargaría más Yo simplemente Diría Que me siento De verdad Muy honrado De que me hayan Invitado A este espacio Porque es la primera vez Que me invitan Y aunque Nuestra compañera Ahí se viene Como ciudadano Pues no me puedo Evitar todas las cachuchas Que traigo De diputado Con esencia De representante Del movimiento Más importante De una revolución Sin violencia Que hay En este momento En el país Y que es relevantísimo Y tampoco En mi condición De aspirante A lograr La coordinación Internacional De nuestro Movimiento Pero sí Sí creo Que Bueno Ahora sí Que hablo De oídas También Que en los libros De texto Hay una parte De un cuento De una niña Indígena Que comenta Que comenta Su experiencia Donde Un niño Dos niños Hablan su lengua Materna Y hablan español Ella sólo habla español Y a la hora Y a la hora Que los define Los define Como indios Y entonces De manera Perversa Quienes están Atacando Los libros De texto En vez de ver El cuento Y su contexto Están planteando Que estamos Promoviendo La discriminación Y el trato Es igual Cuando ellos Son los Profundamente Racistas Los Profundamente Clasistas Y los Profundamente Hipócritas Entonces Yo creo Que estamos En un momento Delicadísimo De la lucha Política De nuestro País Y que Toda esta Todo esto No sería Posible Sin el Trufo Del compañero Presidente López Ubrado Todo esto No estaría En discusión Porque Siempre He estado Presente Pero no Con esta Fuerza No con este Respaldo No con este Reconocimiento Bueno Digo que Termino No termino Siempre Hago lo mismo Pero el Primero De diciembre De 2018 La ceremonia Más importante Para el compañero Presidente No nos lo dijo Pero era evidente Fue aquí En el Zócalo No por la Concentración Sino porque Hizo una ceremonia Dándole un lugar Privilegiadísimo Un lugar De reconocimiento En realidad A los pueblos Indígenas Y originarios Y hubo un momento Que a mí No se me olvida Y que muestra La grandeza Del compañero Presidente Porque hubo Un momento En que un hombre En su lengua Materna Algo está Implorando Y se hinca Ante el compañero Presidente Y el compañero Presidente Lo que hace Es hincarse Frente a él Inmediatamente ¿Quién sería eso? Qué fuerte Qué fuerte Porque es un Un reconocimiento A la humanidad Del otro A la igualdad Del otro Que yo Solo había visto En una persona En mi hermanita María Fernanda Campa Oraya Ella era una mujer Comunista Atea Consecuente Generosísima No me No me Han comentado Por cierto Si en los libros De texto Gratuito Están enseñando Cómo nos comemos A los niños Si vivos O crudos O cocinados Y si hay Algunas recetas Al respecto Una mujer Excepcional En su trato Con todo el mundo Era impresionantemente Igualitaria Con el más encumbrado Lo trataba de igual Y con la persona Más humilde La trataba de igual Sin ningún paternalismo Ni condescendencia En condiciones De igualdad Entonces Ese que esto Que tuvo el compañero Presidente López Obrador Es un gesto Que lo engrandece Que demuestra Su sincero amor Al pueblo Su sincera sensibilidad Su sincero reconocimiento Su sincero compromiso No es de gratis Que él haya iniciado Su carrera política En el Instituto Nacional Indigenita de Tabasco Y que mucha De la fuerza que tiene Y de la sensibilidad Que tiene La haya aprendido En el contacto Con organizaciones De los pueblos Este Indígenas de Tabasco Y tampoco es fortuito Y ahora si de verdad Termino Que uno de los pueblos A los que más Admiración Y propresa Es al pueblo De Huacán Que tiene Profundísimas Raíces indígenas Y que tiene Prácticas de hacer Política Que son prácticas De servicio Con todos los municipios Usos y costumbres Que no cobran Nada Entonces Y él dice así Debería ser la política Y yo digo Pues un poco cabrón Pero hacia allá Deberíamos ir Porque la gente Tenemos el vicio Con el burgués De comer Entonces es legítimo También que vivas De tu profesión De tu esfuerzo De tu tarea Pero también es cierto Que en la que ese Que los sueldos Que Y todas las Canarias Que van Acompañadas Acaban pervirtiendo La labor de servicio Y la labor De compromiso Con el pueblo Y ahí No idealizo No idealizo Hago una crítica Les digo que Digo que termino No termino Por ejemplo Una de las patas De palo Fuertes De los pueblos originarios Es el machismo Tan acentrado Si hay que Erradicar Toda violencia En contra de las mujeres En todas las Civilizaciones Y en todos los espacios En las comunidades Indígenas Es Profundísimo Cabroncísimo Y evidentemente Necesario De palcar Nosotros tenemos Que erradicar Toda violencia Toda desigualdad Toda discriminación Todo atropello Hacia cualquier ser humano Sea mujeres Sea indígenas Sea Este La comunidad De la diversidad sexual Sea Lo que sean Creyentes No creyentes Sea lo que sea Todo mundo Debe ser Respetado En su dignidad Como ser humano Así es que Yo Estoy convencido Que llegará Un momento Que lo vamos a ver Que lo vamos a vivir Porque lo vamos a construir Entre todas Entre todos Que seamos solidarios Que seamos Respetuosos Que seamos tolerantes Con la diferencia Y que entendamos Que esa diferencia Nos enriquece Y que esa diferencia Este Hace más Hace más Diversa Y más profunda Nuestra Importante Raíz cultural E identidad Como mexicanas Y como mexicanos Pues eso es lo que yo Les compartiría En esta reflexión Y como dicen Que van a abrir El micrófono Pues estaría A sus órdenes Para la pregunta A la reflexión Que se hicieron Muchísimas gracias Pues muchas gracias A mi compañero Gerardo Fernández Noroña Que fue invitado Por el Parlamento Nacional Indígena En calidad De ciudadano Porque nos interesa A los indígenas Conocer Saber Cuáles son Los planteamientos Para las comunidades Indígenas Y pues Todas las personas Que quieran participar Y hacerle una pregunta Al ponente Adelante Sin antes Decirles también Que le vamos a Otro lugar Un reconocimiento Por su participación A quien le pido A la señora Florentina Santiago Ruiz Presidenta Del Parlamento Nacional Indígena Con las Que se están perdiendo Desafortunadamente Con muchas especies Esa es mi pregunta Gracias Esto muy breve Fíjense Que el INE Dictó medidas cautelares Y no puedes hablar De cosas De gobierno Inclusive Las políticas Públicas Y esto Ableje En general Porque no Debes Y mucho menos Sería muy arrogante Decir Yo le agradezco Mucho el comentario Y ojalá Logremos la Coordinación Nacional Y quien tenga La Coordinación La Coordinación Nacional Va a ser Este El líder De nuestro Movimiento Y va a encabezar Los destinos De la patria No tengo duda Pero hubo una discusión En Estados Unidos Cuando toda la lucha Por la igualdad De derechos civiles Sobre la integración O no Sobre tener espacios Segregados O no Yo creo Que más que pensar En una universidad Indígena Yo creo Que hay que Si recuperar Todo el saber En todos los espacios Por ejemplo Es terrible Que en medicina Todo el mundo Pensemos Que el medicamento Es el sanador Y la cosa Más fabulosa Nadie veamos Los efectos secundarios Que tiene Y ni siquiera Pensemos Que salieron De plantas Que salieron De conocimientos Ancestrales Que salieron De la experiencia De la humanidad Ahora si Que a través De los hijos Entonces yo creo Que Y bueno Yo además Que me buqué Con mi abuela Que mucho Era de tecitos Y cosas De esta naturaleza Entonces Eses tecitos Como de manera Peyorativa Pero que eran Evidentemente Curativos Y muchas formas De sanar De recuperar La salud Con formas Tradicionales De conocimiento Ancestral Yo creo Que todo eso Debemos recuperar Yo creo Que debo Recuperarlo E integrarlo Como conocimiento Punto No es que Este es conocimiento Indígena Entonces quien sabe Si si va Es que eso Me anda valiendo Mi madre No, no, no Es parte De conocimiento El ser humano Y se integra Punto Y se da El reconocimiento De su origen Por darle El reconocimiento Pero no No sé si me explico No en un sentido Peyorativo Reitero Yo pensaría más En una cosa De ese tipo Y por supuesto Abrir las universidades A todas Las jóvenes Y a todos los jóvenes Todas Y todos Son todas Y todos Donde ahí Los indígenas Los pobres Los olvidados Los humillados Los humildes Pues tienen un lugar Preponderante Porque ellos siempre Han tenido cerrados De esos cambios Eso es lo que yo Plantean Mi nombre es Tengo un canal de youtube Que me llama Renesa Palmuno Yo hubiera querido Que Bueno No es mi No es mi Esa era la pregunta Yo hubiera querido Que usted Llegara a la Jefatura de gobierno Necesitamos Un señal Como usted A la jefatura de gobierno Pero mi pregunta es ¿Qué carencia Ha encontrado En los pueblos Originarios De México Y ¿Cómo se pueden Resolver Esas carencias? Bueno Yo estoy pensando En algo más Grandecito Que la jefatura De gobierno Un poquito Más importante Y además Puede que va a lograr La coordinación Nacional Pero Todas las carencias Todas A ver A todos los lugares Que voy Lo que la gente Pide es Cosas tan necesarias Una escuela Un camino Un camino Cosechero Bueno Acabo de estar En Tecuanapa Me dicen El banco El bienestar Es que lo hicieron En Ayutla ¿Y a cuánto está Ayutla? A 12 kilómetros Los tienen razón La idea es que Nadie camine Más de 5 kilómetros Para tener un banco Entonces Las necesidades Son las más Apremiantes O sea Tú vas A las comunidades Indígenas O rurales Que regularmente Es lo mismo Y tienen un médico Que es pasante Que está de 8 de la mañana A 3 de la tarde De lunes a viernes Entonces Está cabrón Te tienes que enfermar De 8 a 3 Y además Cuando el cabrón Ya aprendió Se va Y llega otro A aprender No, bueno O sea Eso no puede ser Por eso el compañero Presidente dijo A las comunidades rurales Le vamos a dar Sobresueldo Y vamos a meter Pero no quieren Ahora sí que no quieren ir Se engabronan Que invitemos Américas y Américos Cubanos Pero no quieren ir A los lugares Donde el país Lo requiere Entonces Miren Voy a poner otro extremo Voy a ciudades medianas No hay un cine No doy crédito Que no hay un cine Debe haber cines Debe haber cines Así como debe haber Una biblioteca Como debe haber Un centro deportivo Como debe haber Un centro cultural Como debe haber Instrumentos musicales Como debe haber La gente tiene derecho Al ocio A la diversión A la cultura Al arte Y no hay Hay que construir cines Para el pueblo No, están carentes De todo De todo No hay Estuve en un lugar Se llama Copitlán En Jalisco Pedían un puente En un camino De terra Sería un puente Porque en tiempo De lluvias La que decía No permite pasar Es zona de Alacrán Y si se les han muerto Miembros de la comunidad Porque no pueden cruzar El río Para cuando cruzan Ya el veneno En la Alacrán Ya se los Chocó la bruta Entonces son cosas Que puedes decir Así como ver Así tan tranquilito Porque son Verdaderos dramas De obras Verdaderamente Elementales Que se tienen que realizar Y que es tanto El abandono Que hubo Que este Que es muchísimo Lo que hay que realizar Muchísimo Por supuesto Becas Bueno Que la gente Coma tres veces al día El pueblo No come Tres veces al día Y si son indígenas Son los que más Están En condición De comer Una vez al día Seguro vieron Un video De un maestro Rural Que dice Tú que desayunaste Tortilla con sal Tortilla con chile Tortilla con queso Tortilla con frijol Y estoy seguro Que algunas niñas Niños Dicieron que habían desayunado Eso porque les daba pena Decir que no habían desayunado Si esto En los pueblos originarios Es recurrente Cierro Acaba de decir Un maestro Oren Guerrero Que sus alumnos Caminan hasta Cinco kilómetros De ida Y de regreso Todos los días Para ir a la escuela Son cosas Que nosotros Tenemos que No indicar Ni que decir Que seguro Hay escuelas Sin baño Pues esas son Indígenas No tengo duda Hay escuelas Sin agua potable Esas son indígenas No tengo duda Hay escuelas Sin pizarrón Esas son escuelas Indígenas No tengo la menor Dura de ellas Son cosas Nosotros tenemos Que en las condiciones De igualdad Material Y sustantiva En toda la patria Y es evidente Que quienes más Desigualdad Han sufrido Y siguen viviendo Son las comunidades Indígenas Y pueblos originarios Por razón De La agenda Del doctor Y de aquí Todavía Dos preguntas Más El compañero Tiene el rato Ahí Levantando la manita Le vamos a dar El micrófono Y ahorita Vamos a Con la compañera De lentes Que también fue La segunda En levantar la mano ¿Sí? Ok Perfecto Bueno Buenas tardes Coordinador Nacional De la cuarta Transformación Mi nombre es Piremos Sánchez Pérez De Matrique Del estado De Oaxaca Y van a parar En años viviendo Aquí en la ciudad De México Hacemos una propuesta Para el candidato De la cuarta De transformación Para el sector Indígena Necesitamos una Reforma Constitucional De la ciudad De México Porque estamos Olvidando Las problemáticas De los indígenas Del estado Trineiros Por eso Estamos organizados Profesionalmente Y los dirigentes Diversas lenguas Indígenas Estamos organizados Ahora necesitamos Ya no necesitamos Más simulaciones Y queremos Un trabajo Democrático Con los pueblos Indígenas De la ciudad De México Esto Gracias Ahí muy rápido Fíjense que me da risa Ya que me dice Doctor Porque Ya se tomó Que yo soy doctor Doctor Porque Le receto Su medicina A los pañaguados Eso es lo del doctor Este A ver Yo Qué bueno que comentas esto Porque hay una parte Que también tenemos Que modificar Este discurso De pobrecitos Cómo sufrimos Cómo nos atropellan Cómo han abusado Es cierto Pero es cierto también Porque lo hemos permitido Y hoy es la hora Del pueblo Hoy hay las condiciones Para que la gente Alce la voz Para que la gente Empuje Para que la gente Haga valer su visión Y su derecho Porque Cualquiera que venga Aquí a decirles Yo voy a resolver Y no sé Pero está faltando La verdad El único Que puede resolver Es el pueblo Es la organización De la gente Es la discusión La lucha La unidad La expresión Yo en realidad A la gente Lo que estoy invitándoles A luchar No estoy diciendo Oigan yo Soy el Chinguetas Que voy a cambiar De la vida No eso no Eso no es así Es la participación De la gente Hay que lograr Que sea un estado De la república La capital del país Hay que lograr Que estén expresados Claramente Los derechos De todos los sectores De la población Y hay que lograr Que los pueblos indígenas Que fueron Invisibilizados Atropellados Avasallados Y sometidos Puedan florecer Y desarrollar Sus potenciales Pero ahí Los que tienen La palabra Centralmente Son los propios Pueblos originarios O sea sería Ridículo Que yo hable O quiera representar Una expresión Que representa En cuanto a Parte del pueblo Pero que no Representa legítimamente O que son Los pueblos originarios Indígenas Que tienen La vivencia Y la experiencia Y la claridad Del planteamiento Que debe realizarse Desde su perspectiva Hola Buenas tardes Mi nombre es Valeria Soy estudiante Todavía de bachillerato Bueno ¿Cómo podría ser Una propuesta? Porque por ejemplo Ok Este Se debería Comenzar a Meter Lo que es En vez de inglés Que a fuerzas Tengas que pasar Inglés Que por ejemplo En las primarias En la secundaria En la prepa Comenzar a Mejor impartir Clases sobre Léctubas Indígenas Ya que Mi papá Ya que mi papá Y lo que es Mi papá Y mi mamá Son anarquistas Y todo eso Y así Y bueno Como estamos avanzando Este país Están comenzando A llegar Lo que son Más Este Personas Como de Estados Unidos Este De España Y todo eso ¿No? Y bueno Mi papá me dijo Que se va a convertir En un nuevo Nueva York Este ¿Cómo se llama? Y prácticamente Tenemos que aprender A hablar inglés Si no nos vamos a Perdón Pon la palabra Para fregar ¿No? Este Y creo que No sería tan justo Porque Lamentablemente La educación Vengo como estudiante Los maestros Te enseñan Lo que quieren Más llegan Ni siquiera sabes Inglés En el primario Si te enseñan Inglés No sabes nada Y ok Y En la secundaria Menos Y la prepa Mucho Mucho Muchas personas Terminan Trocando La preparatoria Y deberías Bueno Como apoyando Las personas Culturales Deberías Bueno Comenzar desde La primaria O que es La escuela Aprender A De Ya que son Vienen nuevas Generaciones Y bueno Muchas personas Se han enseñado A sus hijos Ser ¿Cómo se llama? Este Que todos sean Iguales Y Bueno Como cultura Este Que es mexicana Que deberían Aprender Y enseñar Un respeto Ya no como Porque literalmente O sea A una persona Se le dice Indio Este Ni siquiera Indio Se refiere A la cultura Mexicana Porque Deben ser Indígena Y así Y bueno Pues ahí yo Comentaría Muy puntual Que El Nigromante Un gran Ese hombre Si hubiera Nacido En Europa Sería Reconocido Como Un gran Este Generador De ideas Y de cultura Antes que Darwin Dijo Dios no existe Los seres vivos Esos tienen Por sí mismos Antes que Darwin Diera a conocer La teoría De la evolución Y el Ingromante Cuenta la leyenda Que hablaba Siete idiomas Algunos idiomas Extranjeros Y dos o tres Lenguas Indígenas Y él Sostenía Que todo El mundo Deberíamos Hablar Alguna Lengua Indígena Y alguna Lengua Extranjera Pero no es Que le enseñes Y ya Porque debe Tener En Europa Son Polígrotas No pocas Personas Son países Chiquititos Y para Relacionarse Pues aprenden La lengua Del otro Porque si no No se comunican El interés Tiene Tienes Decía Mi abuela Pero aquí El náhuatl Por ejemplo Deberíamos Aprender No es Que yo no sé Nada El náhuatl Por supuesto Es que es Una lengua Poética De una serie De cosas Muy elogiosas Al respecto Pero si no Lo habla nadie Si no tiene Una utilidad Si no hay Comunidades Con las que Te comunicas Si no tiene Ahora sí Que hasta Con quien Lo vas a Practicar No pierde Todo sentido Y van Desapareciendo Las lenguas Porque no Están en práctica Porque ya no Las enseñan Los padres A los hijos Porque son Discriminados Porque son Señalados O sea Nosotros tenemos Que Porque no hay Libros Inclusive En lenguas Indígenas Entonces no es Solamente un tema Si el inglés Que tenemos un Pinche vecino Poderosísimo Que nos trae Jodidos Y que mucha A su cultura Nos llega No lo aprendemos A pesar de Toda la Bombardeo De esa lengua Lenguas Indígenas Menos No habría Ningún interés Para Para aprenderlas Tendría Que volver A florecer El uso De las lenguas De nuestros Diversos Pueblos Que te obligaran A hablar Las lenguas De esos pueblos Para estar En comunicación Con ellos No es solo Que lo pongas En el plan De estudios Porque más Es optativo Y entonces ya veo Yo al maestro De Náhuatl Que si bien Se van a escribir Dos con él Y al inglés Pues el resto Del grupo Porque no hay Una motivación Para que se Aprenda Una lengua Que está Acosada A punto De desaparecer Este Hablada De manera Clandestina Por la gente O sea Yo creo que Es mucho más Complejo Lo que tenemos Ahí En esos temas Por realizar Pues una última Porque ahora sí Ya Buenas tardes Mi nombre es Rúl Peranta Pues yo no le quiero Preguntarle Quiero agradecer Por Soy una simple Ciudadanal Pero Reconocer Esa valentía Que usted tiene Para dignificar Al pueblo De México Porque yo fui Una inmigrante Hace 20 años Viviendo aquí En la Ciudad de México Y nos decían Los mexicanitos Nos tenían Por abajo Por hasta el suelo Ahora con este gobierno Este El señor presidente Nos ha dado Dignidad mundialmente Eso es algo Grande Lo máximo Que puede Anhelar un ser humano La dignidad Ir por la vida Con humildad Y esa dignidad Yo pienso Que son los valores Tremendos Que levantan A cualquier pueblo Yo estoy estudiando El sector Cuatrimestre de psicología A mis 58 años Pero yo sigo en lucha De seguir adelante Porque yo amo A mi país Y nada más Quiero agradecerle Y reconocerle Esa valentía Que usted Tiene Y así como usted Hay muchos mexicanos Que podemos levantar A México Bien Se tiene que retirar Y vamos a Dar el micrófono A Temastiani No cuarenta México Únicamente Para una pregunta Por favor Acabo de decirles Séame permitido Hablar con palabra Florida Del esplendor Y maravilla De Anáhuac En esta La gran ciudad De México Y con la presencia Del hermano Gerardo Hernández Noroña Eso es lo que les dije En mexicano Si no les gusta El náhuatl Hoy se van a enamorar De él Lo que acaba De comentar La compañera Hace un momentito Aide Es correcto El compañero Fernández Noroña Es mexicano Es pueblo Y es nacionalista Y conoce La historia De México Si nosotros Pretendemos Consolidar La transformación Social Que ya inició Y está vigente Tenemos que hacerlo Sociologizando Y culturizando Al pueblo De México Y esto Lo hemos venido Haciendo Desde hace Muchos años En los diferentes Foros Que se nos ha Permitido Actuar Pero si Lográsemos Que el compañero Fernández Noroña Estuviese Desde el mando De la administración Pública Federal Nos apoyaríamos Con todas las Instituciones Públicas De educación Y efectivamente Y efectivamente La primera forma De reactivar Redireccionar Y recuperar La identidad nacional De un pueblo Nación Es practicando Su lengua Idioma Original Y el náhuatl No es dialecto Es idioma Propio Y Sociologizando De esta manera Con una verdadera Historia No con la que Nos han dicho Que es O nos quieren Hacer creer Que es Sino Con la que Verdaderamente Es Y tenemos Cómo hacerlo Tenemos A los temastianes A los maestros Si lo sabemos Si los Si estamos Aquí presentes Para apoyar Al compañero Noroña En todo lo que sea El aspecto Cultural Y educativo E ilustrativo Para el pueblo De México Lo haremos Entre todos Aquí no hay nadie Arriba y nadie Abajo Entre todos Lo haremos Todo Entre todos Lo sabremos Todo Y agradezco Mucho Su presencia Compañero Agradezco Al parlamiento Indígena Emocional Y a todos Presente Que tenemos La oportunidad De compartir Y estar aquí En este momento Gracias Camati Dios mío O meteo Bueno Nada más Para agradecer Su presencia Parlamento Nacional Indígena Le agradece Su presencia A este Conversatorio Que nos Acaba de dar Se agradece Y con esto Le agradecemos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos